Yo aprobé, yo aprobé, yo aprobé, yo aprobé, yo aprobé, yo aprobé. Salimos a la calle a luchar por libertad e igualdad. Veo tanta soberbia en estos constituyentes que me da pena. Estaba toda mi familia pegada en la tele el primer día en que los constituyentes iban a trabajar. Iban a cantar el himno nacional y no lo hicieron porque le ofendía a los constituyentes. ¿Cómo te va a ofender el himno de Chile? Si alguien sabe de discriminación, ese soy yo. A mis amigas las matan en la calle. Hoy en día es muy difícil para nosotros salir y no saber si vamos a volver. Creo que la nueva constitución divide por raza. Te sientes discriminado, que no eres parte de. Respeto y tolerancia. Nosotros somos tan parte de como ustedes. Aquí hay una frontera. De ese lado vive gente latinoamericana maravillosa. Pero ellos son otro país, con todo lo que eso significa. De aquí para allá, hasta la Antártida. Somos una sola nación. Una sola tribu. Nos quieren sacar los colegios particulares subvencionados porque van a transformar todo en un servicio estatal. Más del 50% de los chilenos tienen a sus niños en colegios subvencionados. Me da pena que esto se haya chacreado tanto en buen chileno. Quieren igualdad, pero con derechos distintos. Creo que no es lo que merecemos. Chile no merece eso. ¿Cómo vamos a pintearnos la oportunidad de escribir un texto que nos una? Vamos por una segunda oportunidad. Yo no aprobé para esto.